Mi nombre es Manuel Guerra, perteneco a la Asociación Nacional de Enfermería y hoy en día queremos hacer un llamado de atención nuevamente a las autoridades con respecto a la aparición de cuerpos, de parte de cuerpos humanos que se han encontrado en diferentes lugares y no solamente cuerpos humanos, piernas, sino que también han encontrado dos cadáveres en este mismo mes, el mes que pasó, el mes de noviembre. Nosotros entendemos que esto es un problema de salud pública, que esto es un problema que debe dársele los requerimientos necesarios para que se esclarezca. No es posible que vivamos en una zozobra, de nosotros salir a las calles, ejemplo, a caminar al Parque Mirador Norte y encontrarnos la situación de tener que ver cuatro piernas humanas en una funda. Y no solo eso, sino también esos desechos que fueron atribuidos a lo que fue el Hospital Gautier. Queremos también otro que se esclarezca qué es lo que está pasando, cuál es el modelo, cuál es la cadena que se están dando con los diferentes materiales hospitalarios, porque eso lo que hace es ir en detrimento y asustar a la población que entiende que ese proceso que lleva de corrección, ese proceso de eliminación de esos desechos orgánicos, está haciendo que haya más contaminación. Entonces nosotros hacemos un llamado a las autoridades de salud pública para que se pongan alerta y les dé una respuesta a la población, a nosotros como gremio, que hace un año ya, va a ser un año, perdón, el día 7 de diciembre, de una denuncia que hicimos donde frente a nuestras oficinas encontramos una pierna humana que fue desprendida de aparentemente una mujer de mediana edad. Entonces hacemos el llamado para que se nos dé una respuesta a este problema.